y los otros dos paviones donde están pero lo van a abrir ahora vale 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 gracias que a ver dónde están los otros que en el 3 lo van a abrir ahora no pero es que claro han llegado a tener hasta 5 mira este se vende ama no querías un descapotable perdona 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 lo siento no 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 La gente que ya se estaba yendo, ¿eh? Coches también que se iban. Ahí se están yendo a comer.